¿Qué suponés que va a pasar el día que vos te mueras? Tengo la curiosidad de que no le tiene miedo, pero puedo vivir con la incógnita todavía. Ah, todavía muchos años. Soporto, soporto la incógnita. Murió Gerardo Sofovich. Solamente quería confirmar, lamentablemente falleció tu papá. Sí, falleció. Esto fue esta mañana. Muchas gracias. Disculpá la molestia. De alguna manera que nos acercamos a la muerte y cada vez no solamente le tememos menos, sino que de pronto llegamos a convivir con nuestra propia muerte, como plantea Bob Foz en Hold the Jazz, premonición que se cumple. Yo tengo la suerte, y creo que es un privilegio, de en ese balance, en ese replanteo, pensar que me di todos los gustos, que no me quedé con las ganas. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Viví a mi modo. ¿Qué te gustaría que se diga de vos? El que es el que hace pasar a gente para que coma manzanas. No, no, que sos tu manito con el cuchillo. ¡Tienes manito más chiquita que yo, papi! ¡Qué impresionante! ¡Obvio! Y me imagino que no es lo único más chico que tengo. ¿Qué te pasó con la muerte de Gerardo? De pensar en una persona que fue tan importante a la televisión argentina que no va a estar más. La muerte no santifica a las personas, pero sí creo que éticamente corresponde que uno destaque lo mejor que tiene una figura tan importante como fue Gerardo Sofovich para el espectáculo argentino. Señor Sofovich, ¿qué personaje creado por usted le trajo más satisfacción? Por ejemplo, Polémica en el bar está lleno de satisfacciones y dentro de Polémica, por supuesto, el personaje de Minguito. ¿Qué es eso? El bolero de Israel. No es de Israel, es de Babel. El bolero, sí. Y la actuación del Gordo Porcena haciendo el sacrificio actoral de estar como estaban todos los demás. Vos venís a ser como un hincha de Racing en el exilio, ¿no? ¿Qué? ¿Te vas a alojar? Claro. Después de 33 años seguís siendo ruso malo. Muy malo. Y en mi escritorio siempre está la foto de Fidel. Fidel es un tipo que lo tengo en otra escala. ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, sí, Wall Street. ¿Qué tiene que ver Wall Street con la broma? Wall Street. Como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar, 1100 dólares. Después toma, Ace Bank, que es el otro, el que moviliza también. La gran... Y lo toma. ¿Me entiendes? Y le sorprende ahí cuando dice, cuánto, si cuánto quiero. Baja, sube, eso le hacen, no sé si han estado ahí en la... No. ¿Ha hecho reír un país entero? ¿Sabes lo que es eso? No tengo ningún tipo de afecto, cariño, nada que me acerque a Sofovich, ni de su trabajo en la televisión, y mucho menos de su participación como funcionario cuando tenía que hacer la licitación del zoológico y armó una empresa donde él se puso accionista y después tuvo que renunciar. Estoy mostrando algunos aspectos de su vida que lo definen por sí mismo. No, pero todas las personas... Y echó a 300 personas y dejó a 300 familias en la calle. Mire, Gerardo, yo creo que tendría que existir una norma jurídica tal que diga, por ejemplo, bueno, vamos a acusar a alguien de vaciamiento improbable, ¿no? Porque lamentablemente yo creo que si lo ponemos a Martínez... ¿De qué vaciamiento te hablas? Del vaciamiento de la empresa, concretamente, Gerardo. Mirá que te puedo llevar a la justicia, tenés cuidado con lo que vas a decir. El canal terminó pobrísimo y él terminó con uno de los estudios más fastuosos y más modernos que tiene la televisión argentina. Un tipo bastante controvertido, ¿no, Gerardo? Y claro, era imposible para mí no preguntarle en los 90 por su gestión en ATC. Y su amistad con Mena es que yo no la podía entender y él estuvo en la función pública en ATC. Acá critican al presidente y Felipe González llegó también con una plataforma totalmente diferente. Pero estamos hablando también de una grande... Pero pará, un poquito, que dale con Felipe González, estamos en la Argentina. A mí, explícame si los jubilados van a cobrar. Pero dale con Perón, estamos en la Argentina de novia. Los jubilados van a cobrar. ¿Los bancos? Le quiero decir, Hugo, no. ¿Los bancos qué? Los jubilados van a cobrar. Todas las cosas que hizo a lo largo del tiempo. No, que todas las personas tienen sus bemoles, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Hay una parte del progresismo en Argentina que le molesta mucho a un personaje como Gerardo Zofoich, un personaje popular que siempre hizo programas de televisión muy vistos por un montón de gente. Me perdonan, señor. Doctor Alfonsín, ¿usted se psicoanaliza? No, por favor, con los problemas que tengo. ¿Y usted, doctor Alfonsín, se psicoanaliza? Con los problemas que tengo. Muchísimos años creó formato, como muy pocas otras personas han creado en la televisión argentina. Fue un gran formador de estigmatización de la mujer. Ustedes saben que se descubrió dónde está el punto G de la mujer, en la G de shopping. Con él se va un gran caballero. En el día de la mujer se tenía que ir justamente Gerardo. ¿Qué vamos a tener en la noche del domingo? Entre otras novedades va a haber un campeonato de jueguito, pero exclusivamente para mujeres. Para mujeres. Para demostrar que no soy machista. Está muy bien. Octobro contrario. Octobro contrario. ¿Se estaría así de hacer el campeonato de jueguitos al programa de Gerardo Sofón? Por supuesto. ¿Irias? No, la verdad que sí. Por supuesto, a mí sí. No, pero Julio. ¿Dica a poner el culo a la... A ver, Julio, no está, no está, no está, no está, no está, no está, no está. ¿Dica a poner el culo a la... No, puede ir, no puede ir. No, puede poner las tetas también. Puede ir el show. Quiero decir una cosa, yo no voy a decir como la brutalidad esa de para qué les pusieron un vientre. ¿Para qué les pusieron un culo y unas tetas? Para ser tratados con mucho más respeto. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, si mucho más viví a mi modo. No, me acuerdo de un hallazgo que fue genial de Gerardo Sofobich cuando, siendo jurado al Bailando, le dice a Laura Fidalgo que apelaba a su honestidad intelectual. Voy a apelar a la honestidad intelectual de la señora Fidalgo para que corrija sus dichos. Y después pusieron en polémica en el bar, cuando no sé si Chicho González Soros decía honestidad intelectual, decía, ¿qué es honestidad intelectual? Honestidad intelectual. ¿Qué me hace una honestidad intelectual? Porque la honestidad es honestidad. ¿Honestidad intelectual qué quiere decir? Hablamos de un cuadro. Estamos corriendo a la falta de honestidad intelectual, apelé a su honestidad intelectual. ¿Honestidad intelectual qué quiere decir? Aparte de la falta de honestidad intelectual, carece de algo muy importante que es honestidad intelectual. ¿Qué me hace una honestidad intelectual? Porque la honestidad es honestidad. Que honestidad es honestidad, no es honestidad intelectual. ¿Dónde sacaste esa pavada? Yo puedo hablar hoy todo el programa de Gerardo, todo, de las buenas cosas que vivió y de las malas cosas que pasó. ¿Por qué se enoja con Miami, con Estados Unidos? Porque lo maltratan, porque obviamente la pierna ortopédica le sonaba en el escáner y se la querían hacer sacar y nunca lo permitió. Estaba Roberto el utilero, encima recién bañado. Lo miro, Roberto, ahora que te veo desnudo, te falta el pitulín. No, me falta una pierna, me dice. Ahora, pero... Ahora, una cosa. Le digo, vos sabes que todo lo que se acuerda a mi esposa, estoy un poco nervioso. A mi esposa le digo. Sí, dijiste que no. Sí, con menos merece. ¿Con quién te llevas bien? Con casi todo el mundo. Y fundamentalmente con... De ahí viene que el mundo es chico. ¿De qué barrio es, Goyeneche? Yo nací en Saavedra. Sabía que era de Saavedra, ¿eh? ¿Sabía que...? ¿No le preguntó si sabía que era de Saavedra? No, porque la gente a veces por hablar dice cualquier cosa. Incluso si se supiera la cosa que dicen de ustedes, mejor que ni se la comenta. A la gente le gustaba que yo lo avergullaba. Usted no me puede prestar el auto, Gerardo. Yo no le presto el coche a nadie, de verdad, no me gusta. Le digo, a mi hermano, que lo adoro, me pide el coche y no se lo presta. Si me lo pide, no se lo presto a nadie. Tiene un hermano ahora. Y debe tener dos años, porque hasta hace dos años no lo tenía. Él estuvo 20 o 22 años peleado con Hugo. Es más, él decía que era hijo único. Y otra cosa que me gusta, no la he podido hacer mucho. Es la de actor. Porque creo que no podés dirigir si no sos actor vos. Cuando se muere el personaje de Sofobis, lo grabamos en una clínica, lo filmamos en una clínica de verdad y acababan de operar a alguien. Es decir, el quirófano estaba con algodones y sangre y cosas de verdad. Y Gerardo Pobre se tuvo que acostar. La escena era que yo entraba a verlo y lo encontraba ya muerto en el quirófano. Y entonces cuando vamos a toma, Gerardo cierra los ojos y estaba realmente muy bien en lo que tenía que hacer. Entonces yo bajito antes de la toma le digo, ¿cuánta gente pagaría cualquier cosa porque esta escena fuera cierta? ¿Cuánta gente pagaría cualquier cosa porque esta escena fuera cierta? No pudimos filmar más. No pudimos filmar más. Gerardo empezó a mover la panza, a reírse. No pudimos filmar nunca más. ¿Qué te gustaría que se diga de vos? Ya está, ya dijeron tantas cosas. Ya han dicho cosas buenas, cosas malas. No me preocupa, no me preocupa la lápida. ¿Ah, no? No tengo pensada mi lápida, ni me preocupa. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y ni hay que pasar. Nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. ¡Suscríbete al canal!